de Sánchez en la provincia de Samaná, directores de las escuelas denunciaron que los suplidores el desayuno escolar y el almuerzo han dejado de distribuir los alimentos en esos centros por la falta de pago. Nuestro compañero Federico Rután nos amplía. Según cuenta CDN, el director Pucho Maldonado del Centro Educativo Juan Héctor Moya Cordero de Punta Gorda, que solo se le está dando el líquido porque los demás artículos del desayuno no se están distribuyendo debido a que al suplidor le deben más de siete meses. Yo entiendo de que la navidad debe de corregir de esa parte porque, por ejemplo, en el caso nuestro son 210 estudiantes que tenemos, el cual solamente recibirán en el día de hoy el líquido porque la parte, vamos a decir, de masita o como así le llaman o galletas no habrá ni pan tampoco. No sé si usted ha escuchado por ahí de que el inavie hay una irregularidad con relación a los pagos y también inclusive con la parte líquida a veces han variado los días. De igual manera, el director Alejandro Manzueta del Centro Barrio Esquino de Santa Capuza dijo que dicho centro está en las mismas condiciones. Porque la suplidora ya mandó una comunicación donde nos dice que lamentablemente no puede seguir dándole el servicio por falta de pago porque lamentablemente las autoridades correspondientes no están cumpliendo con lo que le debe. Ella ya dice que no puede seguir, que lamenta mucho porque está ya fuera de servicio. Ella quisiera dar el servicio como acaba de decirnos, pero lamentablemente, lamentablemente no puede seguir. Por lo que le hicieron el llamado al inavie y al ministro de educación para que corría cuanto antes esta situación. Pero le hago un llamado al encargado del inavie, al ministro, al presidente que tome carta en ese asunto porque están desangrados los proveedores y están haciendo la cosa de tripo a corazón con el sólido, porque ella ya no aguanta más, porque no están pagándole. Esperamos que las autoridades puedan corresponder con eso y que ojalá y Dios permita el programa pueda continuar y finalizar como debe ser con bien en este año escolar. Desde la provincia de Samaná, Federico Rutan, CDN.